Aquí estamos con Javier Solís, el nuevo director corporativo del Valencia, para hablar de los asuntos de actualidad, sobre todo del nuevo estadio, en qué situación se encuentra en estos momentos, el nuevo Mestalla, que ojalá sea posible sede del Mundial 2030. Javier Solís, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo dijo la presidenta Lei Jun, en su segunda etapa, al frente del club, que quería una reorganización, apostar por la gerencia local y ahí Javier Solís va a ser el nuevo director corporativo. Sí, efectivamente, así es, siguiendo un poco el hilo que comunicó el Consejo de Administración después del cambio de la anterior gerencia. Efectivamente, es el cargo de director corporativo, haré también las funciones de portavoz en ciertos aspectos, sobre todo aspectos institucionales y de apoyo a la presidenta, un poco también por seguir en esa línea de acercamiento principalmente al aficionado, al ciudadano, a clase política y en general cualquier grupo de interés alrededor del Valencia Club de Fútbol. Pues como te digo, siguiendo un poco este acercamiento que se pretende iniciar de nuevo en este nuevo periodo en el club. Bueno, pues vamos ya con la actualidad, y la actualidad pasa sobre todo por el nuevo estadio, por el nuevo Mestalla. ¿En qué punto estamos? Seguimos a la espera, ¿no?, del nuevo convenio por parte del ayuntamiento. Sí, efectivamente, tras la caducidad de la ATE, las distintas reuniones que mantuvimos con el ayuntamiento de Valencia, tanto con su alcalde como la vicealcaldesa, se acordó que el siguiente paso sería la elaboración por parte del ayuntamiento de un convenio que recoja las condiciones y los condicionantes del ATE para poder comenzar a la mayor brevedad posible las obras del nuevo Mestalla. A esto hay que añadirle que el club siempre ha tenido una posición proactiva, y prueba de ello es que hace ya muchos meses, si no me equivoco, a mediados de marzo se pidieron las licencias, que luego fueron presentadas de nuevo en el mes de julio, ya con la capacidad de 70.000 localidades, para, una vez tengamos esas licencias, poder empezar a construir. Antes no se podría. De hecho, Javier, el Valencia lleva mucho tiempo trabajando con los técnicos del ayuntamiento en este sentido, y la relación es muy buena. Sí, además de las reuniones en un ámbito más político, lideradas por la presidenta, los técnicos del club, en este caso liderado por Cristian Schneider, ha estado en contacto, ha tenido reuniones con los técnicos, y el entendimiento siempre ha sido el mejor de ellos. Entonces, ambas partes reconocen que es el momento ahora de ajustar ciertos aspectos, pero a nivel trabajo con los técnicos del ayuntamiento, ningún tipo de problema ni queja, faltaría más. Bueno, se está hablando también, y sobre todo estamos escuchando en las últimas horas, que la ciudad de Valencia va a apagar el nuevo estadio. Este es un aspecto en el que yo creo que hay que detenerse y explicar concienzudamente la realidad de los hechos, sobre todo para no llevar a confusión y que tanto el aficionado del Valencia del club de fútbol como el ciudadano, el ciudadano de Valencia, tenga claro este concepto. Por un lado, los terrenos donde se asienta el que será el nuevo Mestalla, son unos terrenos que el Valencia adquirió, pagó, por un total de 45 millones de euros. Es decir, la ciudad de Valencia no dio a Valencia esos terrenos, unos terrenos que eran de uso deportivo. Con lo cual, digamos que venía anillo al dedo la ubicación del nuevo estadio en donde se encuentra. Esos 45 millones, como digo, se abonaron de dos formas. Una fue la compra por parte de Valencia de una serie de terrenos y solares en distintos puntos y ubicaciones de la ciudad de Valencia, que el ayuntamiento seleccionó en aquel momento para dotar un nuevo parque público, una zona infantil, etc. Y el remanente de esa cantidad se está pagando porque se estructuró un calendario de pagos que finaliza el 2024. Este calendario de pagos está al día, está al corriente, con lo cual podemos decir que el montante total de los terrenos donde se asienta el nuevo Mestalla, fueron 45 millones de euros. Y respecto a los terrenos de la actual Mestalla, hay que dejar claro una cosa. Los terrenos ya tenían un valor, per se, antes de la ATE. Lo que hace la ATE es dotar de una edificabilidad extra, en este caso en torno a unos 20.000 metros bajo rasante de uso comercial, valorados en la última tasación, en torno a unos 15-16 millones de euros. Esto extrapolado a los costes del futuro Mestalla, está en torno a un 5-6%. Es decir, se ha llegado a decir que Valencia paga el nuevo Mestalla, luego ha variado a paga parcialmente, pues yo creo que hay que aterrizar esas afirmaciones y ubicarlas en torno a un 5-6%, que es lo que la ATE, con esos 20.000 metros, como digo, de suelo comercial bajo rasante, ofrecía o otorgaba al club. Es importante dejar esto claro. Otro asunto polémico del que se ha hablado mucho es del aforo del nuevo estadio, el nuevo Mestalla, ¿no? Bueno, van a haber 60.000 asientos netos para ese mundial, del que después hablaremos, pero la capacidad del estadio es de 70.000. Sí, no se está diciendo ahora, por primera vez, ni muchísimo menos. El propio Mark Fenwick y los compañeros que dieron la rueda de prensa en las propias instalaciones del nuevo Mestalla lo dejaron claro. El estadio es un estadio con un bowl para 70.000. Las licencias que se han solicitado y que todavía están pendientes de contestar el pasado julio son sobre 70.000. Ahora bien, el club entiende por el bien de incluso los propios aficionados y del club de iniciar con una capacidad de 66.000. Este no es un dato caprichoso. Esto permite tener una zona de terrazas en un anillo del estadio que, atendiendo a la buena climatología de Valencia y dando un toque de distinción y peculiar al que será el nuevo estadio, creemos que es muy positivo mantenerlo en términos de experiencias para el aficionado y de peculiaridad respecto a distinguirse de otros estadios. Eso no quiere decir que, como también dijimos en las reuniones presenciales con el alcalde, con la vicealcaldesa, con la concejala de licencias, que se recoja y quede por escrito que en un breve espacio de tiempo el club puede y tiene la capacidad de ampliar hasta los 70.000 cuando sea requisito para una final de Champions o para cualquier otro acontecimiento que requiera de mayor capacidad. Y sobre esos 60.000 netos, ahora también con el tema de la candidatura del Mundial, desde el ayuntamiento se ha dicho que hay que descontar un 15%. ¿Nos puedes aclarar esto? ¿Esto es así? Sinceramente, desconozco absolutamente de dónde sale el porcentaje del 15%. O sea, no sabría decir de qué organismo o de qué entidad se fija ese 15%. Lo que sí que sabemos, y estuvimos en las reuniones, es que tanto en la reunión de lanzamiento en la sede de la propia Federación Española de Fútbol, como manifestado por el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, recientemente, se está hablando entre un 5% y un 10%. Pero eso no quiere decir que haya que dirigirse irremediablemente al 10%. En el nuevo Mestalla, como estadio de nueva construcción, como nuevo estadio concebido para retransmisiones más modernas, más actuales, es muy posible que nos vayamos a acercar mucho más a ese 5% o que incluso ni lo superemos. Estas son unas localidades que, en tema de seguridad por parte de FIFA, para separación entre aficiones o para la colocación de diversas cámaras, la entidad organizadora las necesita. En un estadio concebido desde la modernidad, es muy probable que no nos acerquemos ni al 10% y ojalá estemos entre el 5 y el 6%, pero el 15%, insisto, no sabemos de dónde sale. Se ha hablado de los 60.000 asientos netos. También otro tema muy candente es las plazas de parking, del nuevo estadio, también de cara al Mundial, lo que demanda el Ayuntamiento, esas 3.000 plazas de parking. Aquí también conviene aclarar un poco cuál es la normativa actual respecto también sobre el tema del parking, los estadios. Sí, en este aspecto hay un poco que retrotraerse a cómo se pensaba o cómo se concebía una ciudad en 2005 y lo que actualmente se concibe en las ciudades. Primordialmente, la ATE, tomándolo siempre como la base sobre la que se debe de asentar el nuevo convenio, en ningún momento hablaba de plazas de parking para uso deportivo, es decir, para cada partido que se dispuso en Nestaña. Había unas plazas de parking para el uso terciario, para el uso comercial. Además de esto, en los distintos informes y recomendación de la propia Policía Nacional es que el ubicar 3.000 coches bajo un estadio es un problema en términos de seguridad porque eso requiere la revisión individual de cada coche con el consiguiente tiempo para poder acceder al parking. Y además, cuando la gente va al fútbol, normalmente lo sabemos, es el día a día de nuestro actual Mestalla, la gente llega casi al comenzar el encuentro y se suele ir al terminar el encuentro. Con lo cual, 3.000 coches saliendo de forma conjunta de un estadio, no me quiero imaginar los problemas que podría suponer de tráfico a los aficionados y sobre todo a los vecinos de Benícala. El viernes pasado, el Valencia, Javier, presentó toda la documentación oficial a la Federación Española de Fútbol para que el nuevo Mestalla sea sede de ese Mundial 2030. Pero ha habido una información, se ha publicado una información diciendo que el Valencia incumple 82 de los 143 requisitos FIFA para ser sede de un Mundial. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, yo creo que ha sido una información que ha creado una confusión que es absolutamente innecesaria y que tiene una explicación muy sencilla. Es decir, a día de hoy me atrevería a decir que ningún estadio de España ni ninguno de los que se está remodelando o tiene la intención de remodelarse, cumple con los requisitos de una semifinal de un Mundial de Fútbol, por muchos motivos, a día de hoy. Además, se omite en esa información que, al lado de la columna donde se dice no, no se cumple, cuando se indica, se prevé la aparición o la realización o la consecución de ciertos hitos, en todos y cada uno de ellos pone sí. Es decir, hay muchos requisitos, más de 41 de esos que se menciona, que están fuera del perímetro del estadio. Es decir, que no depende del Valencia Club de Fútbol. Podríamos llegar al absurdo de decir que la ciudad de Valencia no cumple porque hoy en día no tiene autobuses gratuitos al aeropuerto o no tienen un número de slots en el aeropuerto como el que se necesitará en esa época. También se dice que, por ejemplo, no hay un helipuerto para el estadio o no hay un parking para 500 autobuses. Es decir, eso llegado al momento estará. Decir ahora que no se cumplen es una obviedad, pero no es menos cierto el decir que se ha indicado que llegado el momento el estadio cumplirá con todos los requisitos para celebrar un, ojalá, unas semifilares de un mundial. Del nuevo Mestalla, del nuevo estadio del Valencia, la verdad es que se habla prácticamente a diario. ¿No tienes la sensación que se está politizando mucho el nuevo Mestalla? En cierta manera sí y no debería ser así. Sería una pena que se entrara en un escenario político en el que los intereses al final no fueran la ciudadanía de Valencia o los aficionados del Valencia Club de Fútbol, en el sentido de entrar en disputas o alargar unos tiempos que hoy en día y con los distintos mensajes públicos que ha mandado tanto la presidenta del club como los hechos que se han ejecutado. Por ejemplo, los documentos que se han presentado en la presencia española donde se dice que al menos habrá 60.000 netos. Dar vueltas sobre lo mismo, retrasar los tiempos, yo creo que sería injusto y sería una pena para la ciudad de Valencia y para los aficionados del Valencia Club de Fútbol. Bueno, para ir ya terminando, Javier, como conclusión final, lo que sí que podemos decirle a la afición del Valencia es que tendrá un gran estadio como mundial o subundial. Ojalá sea como mundial, pero la afición valencianista tendrá un gran estadio. Sí, a ver, primero habrá que tener un estadio, un gran estadio, no lo digo yo, lo dijo el señor Fenwick cuando hizo la presentación, y después de tener ese gran estadio para la ciudad, lo siguiente será adecuarse para la celebración, ojalá, de unas semifinales o de una final de Champions o de grandes acontecimientos deportivos para la ciudad de Valencia. Lo primero, ha de hacerse y ha de comenzarse el estadio, y lo segundo será intentar hospedar una celebración, un partido en el Mundial 2030. Javier Solís, nuevo director corporativo, portavoz del Valencia, mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.